Música Estamos en Meridiano Blue y estamos con nuestros amigos en Facebook y en nuestras plataformas con tres de los protagonistas de esta maravillosa, espectacular, impresionante serie de Caracol Televisión Bolívar, el hombre, el amante, el libertador Comienzo con las damas, comienzo con Irene Sofía Ezer Irene bienvenida a Blue Radio Hola, muchísimas gracias, hola a todos Pues sí, muy emocionada porque ya por fin, después de un año de espera vamos a estrenar nuestro gran proyecto digo nuestro porque creo que es un trabajo que fue totalmente hecho en equipo todo el equipo estuvo muy involucrado en este proyecto y creo que la gente lo va a disfrutar muchísimo yo me enamoré completamente de Bolívar, de María Teresa, por supuesto eso de mi personaje y creo que va a decir muchísimo así que aprender esos televisores a partir de esta noche a las 9 de la noche hoy además tenemos una particularidad es que hay tres etapas de Bolívar no es verdad, en la serie hay tres etapas comienza siendo muy pequeñito Bolívar, empieza esa herencia de cómo él empieza a preocuparse por las causas sociales y va creciendo y el adolescente, el muchacho Bolívar empieza a tener unas influencias muy importantes José Ramón Barreto es el protagonista de esa parte juvenil de Bolívar hola José Ramón, bienvenido gracias, tuve el honor y la bonita responsabilidad de interpretar esa parte que me parece más interesante porque tiene justamente eso releva la pregunta que creo yo que nos hacemos todos que es hacia dónde quiero ir, como hombre, como humano y Bolívar en esa etapa pues creo que se hace mucho esa pregunta entonces me pareció apasionante descubrir la respuesta a ese interrogante que podría tener el libertador en ese momento ya vamos a hablar sobre cada uno de los papeles de esos personajes en la vida de Bolívar porque finalmente tengo al hombre que termina escenificando, protagonizando cuando ya Simón Bolívar es el libertador, cuando ya logra llegar a saber qué quiere hacer en la vida y toma la decisión de salir adelante con esto Luis Jerónimo Abreu es el actor también venezolano los tres que me acompañan hoy aquí orgullosamente son venezolanos Luis Jerónimo Abreu es el encargado de personificar a Bolívar en esa etapa en la que es el libertador de la gran Colombia y de gran parte de América hola Luis Jerónimo Buenas tardes, ¿cómo están? ¿cómo les va? Pues hombre, muy felices ¿qué tal, cómo fue el desarrollo de ese papel de poder llegar a la conformación de Simón Bolívar en esa etapa de su vida? Bueno, siempre digo que este personaje fue un regalo de la vida fue un compromiso, un reto muy grande pero sobre todo un compromiso un compromiso de contar a ese señor de bronce que todos queremos tanto y admiramos tanto fue estudiar, fue leer, fue buscar cosas que me sirvieran para entenderlo ahora uno tiene el internet, cuando estaba en bachillerato no tenía esa maravillosa herramienta entonces te pones a buscar en la computadora y ves que salen 35 páginas distintas porque empiezas Rousseau, Masones, empiezas a buscar todo Andrés Bello, cuando te das cuenta abres 30 ventanas y no estás leyendo de Simón Ahorita nos tocaba ver en la biblioteca Sí, claro En nuestra época En nuestra época era biblioteca, biblioteca Un momento me di cuenta que eso, que tenía 30 ventanas abiertas y no estaba leyendo sobre Simón y empecé a buscar más bien cómo era más de lo que había hecho lo que había hecho estaba perfectamente y hermosamente contando los libretos quería saber cómo caminaba, cómo miraba, cómo lo veían las demás personas cómo reaccionaba frente a las cosas y empecé a buscar libros que me contaran más cómo era que lo que había hecho Ahí me tropecé con el general Isola de Abelinto me tropecé con Bolívar de carne y hueso de Rara Luque me tropecé con varias cartas de Olivi que empecé a buscar por ahí, las cartas que le escribía a estas personas para entenderlo un poco y fue por ahí fue por ahí el libreto, repito que estaba maravilloso, de Juan y todo su equipo y tres directores geniales, que fueron Beto, Andrés y Rayo que estaban también clarísimos en ese Bolívar que queríamos dibujar para la gente José Ramón y yo conversamos todas las veces que pudimos está Maximiliano siendo un personaje también maravilloso que es el niño entonces ese Bolívar que van a ver todos ustedes, un trabajo de equipo maravilloso ese que pintamos, lo que sí les podemos decir es que está tratado con respeto, admiración y muchísimo amor Sí, esa parte es muy importante, pero además que no es una serie solamente histórica claro que tiene una parte histórica, pero también tiene mucho de lo que eran historias colaterales hay historias que son incluso divertidas, entretenidas, no solamente es una cátedra no es verdad Irene, también es como esa parte de la historia de Bolívar humana, totalmente humana no exactamente, y mueve muchas emociones muchísimas, o sea, ¿cuántas veces me dijiste que habías llorado viendo el tráiler? lloré dos veces dos veces, imagínate no, digamos, no me ataqué en llanto, pero sí se me escurrieron las lágrimas pero porque viste nada más el tráiler en dos oportunidades, y una de ellas me marcó mucho, yo creo que todos estamos claros la escena del páramo de Pisba es una escena muy, muy, muy emotiva maravillosa, hermosa sí, es una serie muy conmovedora, es una serie que inspira, yo siento que nada más, o sea, no solamente es toda la historia que tiene, sino esa cosa humana que nos hace soñar o sea, esto que nos transmite Bolívar es muy motivador es algo como, bueno, no sé, yo quisiera casi que transportarme a ese tiempo y a ese espacio para vivir todo eso porque qué emoción poder liberar en vez de conquistar antes de haber asumido, aceptado el papel de María Teresa Rodríguez Irene, qué tanto sabía de Bolívar y qué tanto aprendió luego de empezar a preparar los personajes yo creo que lo que uno aprende en la escuela o sea, lo que aprende en la escuela que además se te va olvidando, o sea, o no lo tienes tan presente y si fue como, ¿cuántos libros nos leímos José? como cuatro o cinco libros bueno, yo me leí como cuatro o cinco libros además que también luego leí a Julia porque Simón Bolívar se la regala a María Teresa creo que esa parte es ficción claro, es trinta sí, o sea, esta ficción está muy bien contada porque no se está saliendo de los parámetros de la verdadera historia y realmente sí, está muy bien escrito todo, está como, tiene demasiados detalles detalles de comedia, de acción, detalles de historia, por supuesto, que no conocía antes que, o sea, de María Teresa, por ejemplo, no conocía casi nada era un personaje casi extraño para mí no hay mucha literatura tampoco no hay una biografía de María Teresa entonces, ¿cómo construyó el personaje? pues, con Juana Uribe, con los libretos y todo lo que Simón escribía de María Teresa y todo lo que los demás historiadores decían de ella pero no hay alguna biografía exacta de su vida ¿cómo era ese Bolívar adolescente, José Ramón? ¿cómo lo lleva a escena, a la pantalla? de lo que he podido ver, encuentro a un Bolívar siempre muy fogoso siempre como, no sé si la palabra sea insolente pero era un hombre muy seguro de sí mismo siempre, desde muy pequeño y eso empieza a marcar un poco su vida luego hacia la adultez cuando lo interpreta Luis Jerónimo mira, yo me he imaginado un Bolívar lleno de sol lleno de calentura, de campo, también en sus etapas también recordemos que Bolívar tiene pérdidas desde muy niño y quizás le toca madurar más rápido que ya en esa época era rápido la madurez entonces, sí, sí tiene como una mezcla de ser el joven que quiere y que se pregunta hacia dónde quiere ir y también tiene esa cosa muy natural muy venezolana, en verdad que es el campo, que es la tierra, que es el sol que es Caribe, que es ahí, que es ahí y sí, era un tipo enamoradísimo vivió muchos amores se enamoró profundamente de su primera esposa y de su única esposa, de María Teresa es un amor que tiene esos tejos juveniles pero también tiene mucho interés en proyectarse a futuro en crear familia, en hacer vida entonces, encontrarse luego con una pérdida tan repentina como esa quizás lo hace perder un poco el equilibrio y lo hace preguntarse realmente hacia dónde quiere ir entonces viene esa etapa también muy interesante que es la perdición quizás un primer fondo de Bolívar joven en su segundo viaje a Europa cuando, ¿hacia dónde voy? ¿qué hago? donde cae con prostitutas cae, hasta lo vemos borracho lo vemos lleno de alcohol o sea, lo vemos perdido muchas veces y me parece eso muy bonito para luego, hacia dónde desemboca en su adultez y en todos los objetivos que le hubiera cumpliendo Luis Erónimo el papel de las mujeres en la vida de Bolívar es fundamental desde niño y ya incluso cuando llega a su vida Manuelita Sáenz siempre fue fundamental la figura femenina y eso está muy claro aquí en la serie sí, es que lo bonito de la serie de Juana también es que contamos desde el niño el joven y ya el libertador el adulto porque siempre nos han contado Bolívar ya convertido en libertador entonces sabemos esa etapa de su vida ahora nos cuentan desde el principio y saber cómo llegó hasta allá el amor por su madre la pérdida de su madre sus hermanas María Teresa Pepita la prima Manuelita incluso la negra Matea que lo cría Hipólita son mujeres que lo marcan mucho está rodeado siempre mucho de mujeres a lo mejor eso le genera esa disciplina que él siempre tuvo porque la mujer es como más constante con sus cosas que los hombres generalmente casi siempre ya estamos lucubrando aparte yo creo que también era como el único desconecte que tenía Simón Bolívar todo lo que uno investiga sobre Simón es que era un hombre que estaba pensando todo el tiempo 24 horas al día estaba maquinando pensando no descansaba nunca era muy intranquilo y pensar en una en una campaña como esa de liberar un continente debe ser agotador yo creo que el momento que se quitaba el switch era cuando estaba con alguna mujer decía bueno este es como mi momento de relajación porque era muy apasionado para mí era una pasión que rayaba en la obsesión y muchas veces cerca de la locura y era apasionado con todo lo que emprendía tanto mujeres como con realmente su sueño de una América unida claro que van a ver desde esta noche los televidentes del canal Caracol quiero que cada uno de ustedes me diga cual es el escenario que se van a encontrar Luis Jerónimo bueno se van a contar con la serie más ambiciosa de la televisión colombiana cuidado si no de las más ambiciosas del continente de Latinoamérica ¿cuánto tiempo estuvieron grabando? 8 meses 8 meses 8 meses se van a encontrar con como ha crecido la industria de la televisión en Colombia se van a sentir orgullosos de su televisión ya Caracol ha representado a Colombia a través de Netflix en 197 países o más y la gente ama la serie se van a conseguir con su historia se van a conseguir se van a sentir identificados con lo que sucede ahí y van a conseguir amor traición aventura comedia poder una cantidad de ingredientes por una serie maravillosa que se van a quedar realmente enamorados de ella Irene ¿qué vamos a encontrar desde esta noche? totalmente todo lo que dice Luis Jerónimo creo que es una serie hermosa donde la gente va a reírse a llorar a sentir curiosidad a buscar más de lo que ve y enamorarse o sea yo creo que la gente se va o sea así como dice Luis ya estamos en muchísimos otros países pero aquí creo que es un poco más importante por la cercanía con Bolívar aquí vamos y hay una plaza Simón Bolívar hay una escuela Simón Bolívar hay de todo de Simón Bolívar hay calles llamadas Bolívar entonces creo que esto va a tener más cercanía todavía aquí en Colombia como ha sido también en Venezuela y bueno los invito a que a que la vean pues el libertador a las 9 de la noche de la cita José Ramón que se va a encontrar hoy el público colombiano a las 9 con Bolívar yo creo que la serie genera un sentimiento y una inquietud con respecto a la historia que me parece muy interesante y que estoy seguro que aquí va se va a encontrar también si genera ganas de buscar qué pasó cómo pasó con quiénes con quién se relacionó quién fue ese personaje que salió quién fue este que murió entonces creo que es importante para la sociedad para nosotros para la vida para nuestro continente respondernos ciertas ciertas preguntas que quedan todavía en el aire con respecto a la historia y eso seguramente lo vamos a encontrar en esta serie la historia hay que conocerla para repetir lo que se debe repetir y para no caer en los errores en los que ya nuestros países han caído que seguimos cayendo esa es la importancia de la historia y de eso sí que sabemos nosotros en Colombia y en Venezuela es un gusto tenerlos a ustedes hermanos venezolanos gracias Luis Jerónimo Irene José Ramón gracias gracias por esta actuación y gracias por estar con nosotros gracias a ustedes gracias a Colombia que nos ha apoyado tanto en estos momentos tan difíciles y antes de irme me voy a extender a decir gracias a todo el equipo que trabajó en Bolívar desde la producción los técnicos el elenco es maravilloso cada quien está maravilloso en su personaje los van a disfrutar a cada uno quiero dar gracias desde Acier Clemencia Juliana toda la gente de producción que nos cuidó y nos mantuvo contentos es un trabajo muy arduo y difícil a todos los técnicos a toda la gente de arte a todo el equipo de Caracol incluso los que no vimos edición musicalización a todos pusieron el alma en esta serie y eso se ve en pantalla gracias a todos gracias a las 9 de la noche los veo ahí nos vemos con Bolívar el hombre el amante el libertador en el canal Caracol y Gracias por ver el video.